Muchas gracias y estamos en comunicación telefónica con Miguel Ángel Doncini, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata. En la jornada de este miércoles, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que mandará un proyecto de ley al Congreso para congelar alquileres, para congelar las cuotas de los créditos hipotecarios y además para impedir los desalojos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, muy bien. Creo que no va a llegar al Congreso si no es un DNU motivado en que es muy difícil el funcionamiento del Congreso hasta las circunstancias que estamos viviendo, ¿cierto? Claro. Entonces, nosotros ya veníamos conversando con la Cámara de Diputados fundamentalmente y el presidente de la Cámara, llegamos a algunas inquietudes, pero estamos de acuerdo. Creo que es un momento en lo que tenemos que pensar, es que la gente esté en serena, que esté en su casa y, bueno, esto dentro de cierta forma lleva a serenidad y tranquilidad a la gente que está alquilando, ¿no? Miguel Ángel, son momentos difíciles para toda la sociedad, pero particularmente para lo que hace al mercado de los alquileres. ¿Cuáles son las principales dificultades que están atravesando en esta coyuntura? Bueno, primero, ¿cómo se cobra? Es uno de los problemas. Las oficinas están cerradas, la gente quiere abonar, no hay, generalmente no todos tienen cuentas bancarias para poder recibir los depósitos, no se olvide fundamentalmente en lo que es los alquileres de vivienda, gente que puede tener una casita más, que le agrega una jubilación que ha sido magra, y bueno, pero le sirve ese dinero, y hoy se nos ha hecho muy difícil todo, pero creo que en este momento lo más importante es estar en casa, no pensar en la parte económica, y creo que estas medidas que están tomando el gobierno nacional llevan tranquilidad. ¿Cree que es positivo en este sentido el anuncio que hizo el presidente para el sector? Por este momento sí, porque lo que está pidiendo, diría más que nada, es una prórroga en un congelamiento, esa prórroga que va a ser de 180 días, va a permitir que la gente continúe, y en los casos que tenía variación de precios que no existan, porque a veces justo se cumple el año y tiene la variación, bueno, por 180 días se mantendrán los mismos valores congelados, y creo que es un periodo lógico, porque esto no es de pocos días, esto va a durar y va a durar mucho, y creo que luego que esto termine, que es un problema en todo el mundo, vamos a empezar a barajar y dar de nuevo, porque nos vamos a encontrar con cambios económicos totales y con pérdidas. Todos van a tener pérdidas, pero no importa, lo más importante de todo creo que es la salud, lo demás se repone, y ser solidarios. Todos perderemos un poquito, pero creo que eso, lo importante es que tengamos la menor cantidad de heridos en esta guerra contra un virus, pero es una guerra. Así es, Miguel Ángel. Por último, hay muchas agrupaciones de inquilinos que también se están juntando, ¿les han transmitido a las inmobiliarias sus preocupaciones particulares? No, no, las sanciones no, pero teníamos varios inconvenientes, ¿no es cierto?, casos de gente que terminaba su contrato de locación, que no se puede ni mudar, por ahí ya tenía otro lugar, bueno, se lo ha prorrogado, ya veníamos prorrogando, ¿no es cierto?, se conversaban con los propietarios y se hacían la prórroga, la gente quiere pagar y a veces, ¿quién le recibe el dinero?, que es el otro problema, que iba a la oficina inmobiliaria y lo dejaban efectivo, ya no queremos ni agarrar ni el dinero directamente, la gente que lo necesita cobrar, que es el otro problema, el propietario, en fin, todo se ha divirtuado, todo se ha dado vuelta y bueno, tenemos que esperar, estar tranquilos, darle la menor importancia en este momento a lo que es el dinero y lo que es la parte económica e intentar pasar y después, yo creo que los argentinos somos muy solidarios y entre todos vamos a ir solucionando, creo que es un esfuerzo común, todos juntos trabajando y creo que eso nos va a llevar después a poder organizarlos, pero lo más importante, vuelvo a repetir, de la salud y lo más importante es mantenerse en las casas, que salgan los que realmente necesitan, que es muy importante, gente que realmente ría su vida, la que está en sanidad, la policía, aquellos que están haciendo trabajo, la gente de alimentación, bueno, todos esos tienen que hacerlo y nosotros los que podemos estar adentro, estemos adentro todos los posibles para que salgamos adelante. Nos quedamos con este mensaje, entonces, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, saludo. La palabra entonces de Miguel Ángel Donzini, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata y seguimos con más información.